La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 6, versículos 35 al 40. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la gente, Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da al Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde estamos contentos porque tenemos la oportunidad de ayudarte a caminar en la luz, la luz de Dios, la luz de Jesús, unidos unos a otros en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Hoy, queridos hermanos, el Evangelio nos hace una pregunta importante. ¿Cómo me acerco a Jesús? ¿Cómo te estás acercando a Jesús? Porque Jesús dice que la mejor forma de acercarnos es comiendo de Él. Él, que es el pan de vida, nos alimenta. Y comemos de Él en su palabra, cumpliéndola y viviéndola, y en la fracción del pan, es decir, la sagrada comunión. No es cumpliendo una y luego la otra. O una sí y otra no. No, son las dos, porque las dos son una sola. El Señor nos recuerda que Él está haciendo la voluntad del Padre y que la hace por amor. Y es que la obediencia es un acto de amor. La obediencia puede ser vista desde tres puntos de vista. Por obligación, por responsabilidad o compromiso, y por amor. Les aseguro que las dos primeras casi siempre terminan mal. Porque la verdadera obediencia, la obediencia pura, es aquella que es expresión de amor. ¿Qué se hace por amor? Cuando el hijo obedece a su mamá y lo hace por obligación, no le está mostrando que la ama. Pero cuando lo hace con amor, eso tiene frutos abundantes. Que tú y yo nos acerquemos a Jesús con amor. ¿Cómo te estás acercando a Jesús hoy? Porque si no nos acercamos a Él, ¿cómo nos vamos a salvar? ¡Ánimo! Esta cuarentena es el momento hermoso y bello para acercarte a Jesús. Acercarte a tu familia. Acercarte a su palabra, a la oración. Transformar. Tienes dos opciones. O salir transformado en algo peor o en algo mejor. Pero te aseguro que la decisión la tomas tú. Más nadie. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más. Y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.